Bueno, pues esto es un especial La Casa de Papel, después de entrenar. Soy un gran fan. Critiqué mucho la serie antes de verla. Eso pasa con actores que, bueno, también tenía pensado que eran malos actores, pero luego se han vuelto grandes actores. Y nada, yo era simplemente decir que me voy a tomar una cervecita como fan de La Casa de Papel y que si algún día me dan un papel en esa casa, que sea de Bruselo. Yo me llamaría Bruselas por mis años vividos y nada, esperemos que nos den trabajo como actor. Y nada, me quedo en España hasta 2030, 2040, porque quiero ver Madrid Nuevo Norte y queda todo aplazado, ni vacaciones de verano ni nada, todo va a ser trabajo duro. Y anunciaremos en unos meses nueva adquisición de materiales. Todavía estamos a cabo reuniendo presupuesto, pero vamos a dejar de lado los castings, ya que nos encontramos con gente que no nos gusta, que no nos gusta trabajar con ellos. Y nada, de momento gimnasio.